Como saben, tenemos hoy a un invitado especial, Sergio González de RIMAX Escazú, en San José de Costa Rica. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, ¿cómo me la va? Fenómeno. Qué bueno, qué bueno. Es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes. Tenemos también a mi compañero y querido Alberto Grajales, director comercial de Encuentro 24 y mi alter ego en todas estas sesiones en las que vamos intentando. Buenos días a todos, buenos días a todos. Yo creo que presentaste a Sergio muy tibiamente. Ahora le vamos a presentar más en condiciones, estoy esperando que se termine de unir la gente. Lo que tenemos hoy es un rockstar de la industria. Muchas gracias. Así mismo es. Ya nos están saludando de toda la región, Javier. Esto es muy emocionante. Salud de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Panamá, de Costa Rica. No, esto va a estar muy bueno. Bienvenido. Bueno, yo creo que lo que vamos a tratar hoy aplica a los ticos, a los panameños, a los nicas, a los guatemaltecos, a todo el mundo, ¿no? A los salvadoreños, en fin. Son experiencias, aprendizajes técnicas de muchos años de experiencia y paso un poco sí a hacer la presentación oficial de Sergio, que es broker y socio de Remax en Escazú, en San José de Costa Rica. Lleva más de 18 años como corredor de bienes raíces, como asesor inmobiliario. Evidentemente, esa experiencia le ha permitido acumular muchísimas horas de vuelo, como dicen los comandantes de las líneas aéreas, en las que ha visto de todo y ha aprendido por sí mismo la naturaleza de esta bella profesión. Y, bueno, además de eso, pues tiene titulaciones varias en infinidad de cursos y de acreditaciones internacionales y locales. Y es formador, es coach de otros agentes. Así que, realmente, es un lujo tenerte. Sergio, te agradezco muchísimo que hayas dedicado tu tiempo, que es valioso, a compartir algunas ideas importantes con el resto de colegas. Sergio, todos verán que tiene un acento curioso, igual que el mío. También es curioso, el mío es del otro lado del océano, el suyo es de un poco más al norte, pero él no es venezolano, tampoco es cubano. ¿De dónde eres tú, Sergio? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, le cuento un poquito de mi historia. Yo soy hijos, bueno, mis padres son hijos de inmigrantes españoles que llegaron a Cuba. Mis padres emigraron a Estados Unidos. Y, bueno, yo soy producto nacido en Estados Unidos, pero realmente creo que soy más cubano y español que estadounidense, ¿verdad? Pero me crié en Miami, Florida. Digamos que esa es mi patria, ¿verdad? Mi patria por nacimiento, mi patria por convicción y que escogí es Costa Rica. Llevo 28 años viviendo en Costa Rica. Amo Costa Rica. Para mí es mi país. Pero me formé en Estados Unidos como estadounidense, ¿verdad? Pero tengo, llevo todo lo de por dentro de latino. Y bien es que eso me ha ayudado a montones en la carrera de bienes raíces. Yo también soy corredor inmobiliario y tengo una licencia de bienes raíces en el estado de la Florida. Soy un broker associate en una oficina de REMAX que se llama REMAX United Realty. Entonces, a través de la red de REMAX y a través de mi experiencia como corredor en Latinoamérica, próximamente en Costa Rica, y como corredor en Estados Unidos, claro, mezclamos todas las tendencias. Pero al final, estas siete claves que les voy a hablar hoy son precisamente iguales en todas partes del mundo. O sea, el negocio en nosotros tiene una sola fórmula para ser exitosos y pienso que el que quiere ser exitoso en este negocio tiene que seguirlas. No es tan complejo. Es simplemente un poquito de disciplina. Y como dicen los buenos emprendedores americanos, ideas are overrated. Las ideas están sobreestimadas. En realidad, por tú compartir esta receta, no estás descubriendo la penicilina ni la pólvora. O sea, lo importante de las ideas es la ejecución. Es decir, tú puedes dar la receta, pero si no la sabes cocinar y si no te pones a hacerlo y a fallar y a aprender sobre lo que estás fallando, no vas a llegar a ningún lado. Así que queremos decir que esto que les vamos a dar es un guión, es una hoja de ruta, pero que lo que hay que hacer es caminar, hacer el camino. Así es, así es. Hay que trazar tu camino. Y mira, el mundo y el negocio de las raíces ya está inventado, ya se sabe lo que funciona, ya se sabe lo que vende. Me explico. Entonces, estas claves que vamos a hablar hoy, no sé si quieren comenzar ya o si vamos a esperar unos minuticos más que ingresen otras personas, pero estas claves precisamente funcionan en cualquier parte del mundo y en especial en Centroamérica y el Caribe y Latinoamérica, ¿verdad? Porque lastimosamente en nuestros países, acá en Centroamérica, no tenemos la cultura estadounidense o digamos canadiense, que tiene una estructura muy rígida en bienes raíces y nosotros lo manejamos como algo que, bueno, cualquiera puede ser un corredor. Pero no es así. Realmente que quiere ser un corredor exitoso, realmente necesita tomar su tiempo y profesionalizarse en la industria, ¿verdad? Es que es como cualquier profesión. En realidad, no todo el mundo puede operar, ni todo el mundo sabe quitar un diente o poner un empaste o ganar un juicio o dar un consejo de cómo montar y gestionar una empresa. Entonces, al final se trata de conocer las claves y de invertirle tiempo y dinero. Así es. Hay que invertir mucho tiempo, dinero y trabajo, ¿verdad? Tenemos que trabajar no más duro, pero más inteligentemente para obtener los resultados que realmente queremos en nuestros negocios. Bueno, yo creo que todavía queda gente, se está sumando gente a velocidad de vértigo. Tenemos más de 450 inscritos y yo me imagino que esto va a ser un goteo constante a lo largo de los 50 o 60 minutos de tu exposición. Pero yo creo que ya sí podemos empezar con las claves, que nos vayas desvelando cuál es el secreto del éxito para un asesor inmobiliario y vayamos comentando por el camino. Reitera a todo el mundo que es una sesión interactiva, que por favor manden sus preguntas por el rubro de preguntas y respuestas que tienen ahí abajo en el menú o levanten la mano si quieren hacer algún comentario, compartir alguna experiencia, hacer alguna pregunta directamente a nuestro panelista o a nosotros. Claro que sí, Javier. Aquí ya comenzamos. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ya lo vemos. Perfecto. Alto y claro. Ah, bueno. Bueno, este, bueno, estamos hablando de las siete claves para convertirse en un asesor inmobiliario exitoso. Entonces, tenemos siete claves para el éxito, ¿ok? Para ser un excelente asesor inmobiliario en todo lo que es el rango de alquiler y ventas. Es importante que nosotros como agentes también tengamos un mercado nicho, que sepamos qué queremos trabajar, si trabajamos en el sector de alquileres o venta o ambos, ¿verdad? Entonces, el primer punto y el más importante, que sé que muchos de ustedes se van a quedar pensando, bueno, esto en mi país no es posible. Bueno, es que en mi país no se trabaja así. Lo primero que tienen que hacer es quitarse de la mente la palabra no puedo, ni no se puede. Acá en Costa Rica, cuando nosotros empezamos hace casi diez años con RIMAX en San José, también nos decían que trabajar en exclusiva era imposible, que nadie nos iba a dar una exclusiva. Y bueno, les cuento que en el proceso de casi diez años, los primeros años fue difícil, pero hoy por hoy tenemos 27 agentes en la oficina y puedo decirles que más del 90% de los enlistados que tenemos en nuestra oficina son de manera exclusiva. Entonces, sí, la exclusiva da unas ventajas para el vendedor y el comprador, perdón, para el vendedor, para el comprador y para el corredor. Entonces, uno de los puntos que nosotros siempre decimos, bueno, para que usted pueda ser exitoso en este negocio, realmente tienes que poder captar propiedades de propietarios que primero que te respeten tu trabajo y tu negocio, ¿verdad? Que te firmen un contrato de correduría. Es muy común en nuestros países que llega un cliente y te dice, bueno, sí, yo le doy la propiedad. Cuando tenga un cliente yo le firmo el contrato. No, señor. Usted tiene que hacerse respetar su negocio. Es tan importante que le des valor a tu negocio y a tu actividad comercial, ¿verdad? Entonces, siempre trabaje con exclusivos. Busquen propietarios que realmente quieren vender. ¿Qué quiere decir eso? Propietarios que estén motivados a vender su propiedad. Si tienes un propietario que te dice, mira, yo quiero medio millón de dólares por este apartamento y tú sabes que otros apartamentos en esa zona se venden en 350 mil dólares, no lo captes por tener una propiedad. No te sirve. Entonces, una palabra muy importante en nuestro negocio es decir, no, no me sirve la propiedad. Entonces, buscar un propietario que sepa, que se deje asesorar y que tú le puedas decir, bueno, mire, señor, su propiedad vale 350 mil dólares, ¿le parece? Sí. Averiguar sobre el cliente. Bueno, mira, tengo urgencia de vender porque me voy del país o necesito vender porque no puedo pagar la hipoteca. O la razón que sea, que tengas un vendedor motivado, un vendedor que tú sepas que cuando vas a traer una oferta, ese vendedor te la va a aceptar o va a estar dispuesto a negociar. Hay una obsesión por tener un portafolio enorme de propiedades que uno ni siquiera domina ni conoce y que luego además tampoco le puede invertir plata porque no sabe si se va a llevar en la venta o le va a hacer la promoción a otro. Entonces, ¿cómo le voy a poder invertir tiempo y promoción a una propiedad si no sé si me la voy a llevar al final yo al cliente? Así es, Javier. El error más grande que cometen los corredores es captar propiedades que no son vendibles. Entonces, ¿para qué yo quiero una propiedad que no es vendible? Primero que todo, lo va a quedar mal al vendedor. Me voy a ver espantoso en las redes. Imagínese que yo anuncie en Encuentre24 una propiedad que en el mercado vale 250 mil dólares y yo la tengo pautada en 400 mil. O sea, me veo horrible. O sea, mi marca, mi imagen se ve dañada. Entonces, es mejor que tengan pocas propiedades que se vendan a que tengan muchas propiedades que no se vendan. Entonces, el tema de la exclusividad es un tema importante y necesario para el éxito en tu trabajo y para que puedas realmente invertir tiempo y recursos en la propiedad. Porque, ¿qué le digo yo a los clientes cuando me dicen, bueno, yo no quiero vender mi propiedad de manera exclusiva? Y yo, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque yo quiero tener cinco corredores que me la estén vendiendo y yo le digo, bueno, mira, ¿para qué usted va a querer cinco corredores que nadie se la va a estar vendiendo? Porque ninguno de esos cinco corredores, incluyéndome a mí, si me la vas a ir no exclusiva, voy a invertir dinero en su propiedad. ¿Por qué? Porque yo no tengo una garantía que yo la voy a vender. Si usted me la da en exclusiva a mí, primero vas a tener mi red, que, bueno, casualmente yo tengo una red muy grande, que es Remax, que va a tener una red donde puedes tener un montón de agentes trabajando en su propiedad. Y segunda, yo voy a invertir en el Platinum Plus de Encuentra24, ¿verdad? Porque sé que nadie más va a invertir. Yo puedo invertir en su propiedad en mucho tiempo y recursos para venderle su propiedad. ¿Y qué pasa cuando lo tienen muchos corredores en no exclusiva? Nadie está haciendo nada. Simplemente es una propiedad que está en una página web y te aseguro que ninguno de esos corredores va a pagar anuncios en Encuentra24 ni ninguna otra plataforma para vender un producto. No, sí se pagan, pero uno lo paga con mucha reticencia e invirtiéndole lo mínimo posible, ¿no? Porque realmente, además, no hay presupuesto para resaltar 400 propiedades. Así es, así es. Y eso es lo correcto. Entonces, esa es una parte, digamos, fundamental de la exclusiva para que usted pueda invertir en su negocio, ¿verdad? Entonces, el tema de la exclusiva no es una exclusiva, repitiendo la palabra, del mercado anglosajón. ¿Se pueden captar exclusivas en el mercado latino? Por supuesto, por supuesto. Y prueba es la oficina nuestra y prueba son los corredores en Costa Rica que cada día nuestros colegas acá en San José cada día captan más exclusivas. Y no solamente eso. En nuestro mercado la exclusiva, o sea, digamos, tiene un cobro de un porcentaje mayor. Nosotros cobramos el 6% por propiedades en exclusiva. Entonces, sí se puede captar propiedades en exclusiva. O sea, esa noción de que no se puede, no es cierto. Claro, pero si yo soy el propietario, ¿cómo me vas a justificar esa mayor comisión por encima dártelo en exclusiva? ¿Cuál es el punchline ahí? A mí me gusta mucho ese que has puesto de, ¿usted realmente quiere alquilar o vender o solo quiere ponerlo a la venta? Exactamente. Ese punchline es buenísimo porque una cosa es vender, si quieres vender la propiedad, y otra cosa es que quieras simplemente publicarla. ¿Verdad? Publicada no se va a vender. Entonces, hay varios factores que tienen que ocurrir para que una propiedad se venda. Tiene que tener el precio de mercado, tiene que tener un precio adecuado, tiene que tener un contrato en exclusiva firmado, y ustedes, como corredores, tienen que invertir en promocionar esa propiedad. Entonces, ¿qué le ofrecemos nosotros a los clientes? Bueno, nosotros porque somos Remax y tenemos una red, pero igualmente lo podemos ofrecer cualquier corredor, nosotros ofrecemos la red nuestra, ¿verdad? Que tenemos una red de 133 mil corredores en más de 110 países del mundo. Entonces, nosotros ofrecemos la red y ofrecemos publicidad. Nosotros, cada vez que nosotros captamos una publicidad exclusiva, nosotros, a través de Encuentra24, que por cierto, quiero decirles, sin no por qué esté aquí con ustedes, pero el mayor lead source donde recibimos la mayoría de nuestros compradores es Encuentra24. Entonces, nosotros invertimos publicidad con Encuentra24. Aquí tienes un comentario de Domingo Coppola que dice que ¿cuántas propiedades recomiendas tener en exclusiva? Lo comento porque el costo de inversión y los medios adicionales que le ofreces para garantizarle al propietario y que se la vas a vender, digamos, hombre, evidentemente, conseguir una propiedad exclusiva es más trabajo, pero también es más recompensa. Bueno, Domingo, saludos. Primero que todo, y excelente pregunta. O sea, fíjate que para nosotros, o sea, la captación de la exclusiva, nosotros tratamos de tener un portafolio entre los corredores entre 25 y 35 propiedades como máximo. Si son 25, digamos que sean 35 propiedades que tengas 15 a 20 en exclusivas, y la diferencia que sea, pueden ser no exclusivas, pero digamos, un número bueno son 25 propiedades, pero ojo, 25 propiedades que sean vendibles. No queremos propiedades que estén fuera del mercado. Eso aplica igual para alquiler. Aplica exactamente lo mismo para alquiler. Entonces, sí es importante que tomen eso en cuenta. O sea, no vayan a invertir dinero en una propiedad que tú sabes que está fuera del mercado. No invierten en una propiedad que tú sabes que el vendedor no va a bajar un dos solo dólar de precio de venta, porque entonces no la vas a vender, porque generalmente en nuestros mercados las personas ofrecen menos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un vendedor que esté dispuesto a negociar. Entonces, hay varias cositas importantes en el tema de exclusiva. Claro. Aquí tienes un comentario de refuerzo de Jennifer Angulo que dice que si trabajas en exclusiva en lugares que no está regulada la procesión, como es en América Latina, realmente es la única manera de garantizarte la comisión y dar mejor servicio al cliente vendedor. Se cortó un pedazo ahí, pero supongo que fue el tema... Sí, que sí, que refuerza tu idea de que trabajar en exclusiva en un mercado no regulado y en el que el corredor no está realmente protegido, es la única manera de garantizarte la comisión y de poder dar un buen servicio al cliente vendedor. Así es, es un ganar-ganar para todas las partes, ¿verdad? Y lógicamente la exclusiva tiene que ser debidamente firmada con un contrato, ¿verdad? Estipulando el monto exacto de tu comisión. Eso es un error que cometen muchos corredores y que yo lo he cometido al principio de mi carrera. Que toda propiedad que captes tiene que tener un contrato firmado. Si no hay contrato, vas a trabajar de gratis. No tienes ninguna garantía que vas a cobrar esa comisión, ¿verdad? Bueno, nos comenta Claudia Castro que qué portales o qué plataformas recomendamos para publicar inmuebles VIP. Yo lo que le diría, ya le ha contestado Alberto, que recomendamos mucho Casas 24, que es la plataforma exclusiva dedicada a bienes raíces dentro del grupo Encuentro 24. Les invito a todos a que lo vean, lo visiten. Es una plataforma muy bonita, muy cuidada y donde los inmuebles de alta gama tienen un sitio natural. Pero ampliando un poco la respuesta, yo diría que básicamente donde puedas garantizarte que tienes el cliente tipo que te va a comprar ese inmueble. El cliente tipo que compra un inmueble VIP es, obviamente, alguien con lo suficiente dinero, con lo suficiente solvencia económica, ya sea nacional o un cliente extranjero. En ese segmento de mercado estamos hablando que puede haber una incidencia de la compra extranjera en países como Costa Rica, Nicaragua o Panamá de más del 50% de las ventas. Para inmuebles de por encima de 120, 130 mil dólares o 200 mil dólares, los clientes pueden ser hasta el 50% extranjeros. Entonces, tienes que asegurarte que donde tú lo publicas tiene una gran afluencia y una gran influencia sobre el cliente extranjero. Y, obviamente, hay algunos portales americanos que te pueden servir, pero sí que un secreto que probablemente no muchos conozcan es que Encuentra24 recibe más de 300 mil visitantes extranjeros mensualmente en el rubro de bienes raíces. Tanto en el conjunto de Nicaragua, Panamá, Costa Rica, y ahora estamos incorporando Guatemala y El Salvador, que dentro de poco van a estar también bajo nuestra plataforma. En este momento siguen operando bajo la marca de OLX. Entonces, sí te diría que selecciones bien, pero que desde luego los tienes que mostrar. No sé si quieres mostrar un comentario al respecto. No, definitivamente las propiedades, para que se venden, hay que mostrarlas, ¿verdad? Nosotros, lo que mejor no funciona en la oficina nuestra, Encuentra24, y no es porque están ustedes aquí, me invitaron hoy, es la realidad, es donde recibimos la mayoría de nuestros leads. Y los corredores también utilizan otros medios, como Facebook y otros medios, pero realmente... Pero para ese nicho de mercado en concreto, yo creo que tienes que irte a canales dedicados a bienes raíces y a inversión extranjera. Sí, sí he notado, nosotros recibimos muchos leads de Estados Unidos a través de Encuentra24, así que sí funciona, y de Casas24 nos ha funcionado muy bien. Está creciendo, Casas24 es un bebé que tiene un año y medio de vida, pero va muy, muy, muy bien y va para arriba. Sí hemos estado recibiendo leads para las casas de lujo, de hecho recibió uno ayer y funciona muy bien. Bueno, no sé si continuamos, porque... Continúa, perdona, nos animamos a hablar y se nos va. No sé si quieren hacer alguna otra pausa, alguna pregunta sobre trabajar en exclusiva, para seguir el próximo punto. Bueno, pregunta si tenemos una idea aproximada de cuántos nacionales de Costa Rica invierten en Panamá. Viene que no tengo... O sea, nosotros sí hemos enviado referidos a Panamá a través de nuestros colaboradores allá, pero sí, yo creo que sí hay un mercado, vienen y van referidos. ¿Qué sabemos? Sabemos, casualmente, hoy tenemos la cifra del oficial del gobierno, del ministerio. Aproximadamente 40% de las propiedades que se compraron en Panamá del año han sido de extranjeros. ¿De cuántos son costarricenses ahí? No te puedo dar el número, pero es un número importantísimo. Wow. Cuatro de cada diez propiedades que se están comprando en Panamá vienen de afuera los compradores. Increíble estadística. Sí, la mayoría de los compradores... Y tenemos las cifras para, serio, para Costa Rica también, si quieres te las comparto luego. Tenemos un estudio profundo del tráfico y de cómo se vienen comportando. En Costa Rica, de hecho, lo que visita mucho la plataforma son de Estados Unidos. La gran mayoría también, pero son decenas de miles al mes entrando a los portales buscando propiedades en Costa Rica desde Canadá y Estados Unidos. Sí, y más ahorita con este tema de la pandemia sí ha incrementado el tráfico de Estados Unidos y Canadá considerablemente. La mayoría de nuestros compradores en el país, bueno, digamos en las costas, el RIMAX en las costas son estadounidenses, pero aquí en San José sí tenemos un mix bastante interesante. Tenemos personas que compran y recibimos referidos realmente de todas partes de Latinoamérica y el mundo. Entonces aquí es un poquito más diverso. Bueno, siguiendo al punto número dos de las claves del éxito, para no quedarnos estancados en la parte exclusiva. Igualmente, si ustedes después tienen alguna pregunta o algo después del webinario, con muchísimo gusto, yo estoy para recibirles. Al final les voy a dar mi número de teléfono para que me pongan bien en WhatsApp y con mucho gusto les puedo aclarar cualquier duda. Bueno, el punto segundo es no sea un agente secreto. Vea, recuerden que ustedes tienen que desarrollar su marca, tienen que desarrollar su persona. Por eso es importante que ustedes tengan su foto en sus tarjetas, ¿verdad? Que siempre tengan algo que identifique su marca. Que va, yo aquí tengo, yo, mi marca es Remax, entonces yo identifico mi marca como Remax, pero mi marca y mi nombre, ¿verdad? Que la gente sepa que yo soy Sergio González y nosotros al final nos convertimos, quieran o no lo quieran, en personas públicas. En todos lados que uno va, la gente sabe que tú eres un corredor. Y al principio es importantísimo que las personas sepan. Entonces, siempre anda con tu marca, con tu distintivo, siempre entrega tarjetas, siempre el corredor inmobiliario bueno tiene que tener tarjetas con ellos, siempre. Y siempre van a estar trabajando. Si no quieren estar trabajando siempre, no se hagan corredores inmobiliarios, no sean corredores. Porque uno va a una fiesta, ¿y qué haces? Ah, corredor ya empezó la charla sobre propiedades y cómo está el mercado. O sea, a nosotros nos pasa igual que a los médicos, ¿verdad? Que si uno conoce a un médico en una fiesta, empieza a hacerle preguntas, ¿qué me duele el dedo? ¿Por qué me duele la cabeza? Y conviene reírse a ser muy parecido. Tenemos que estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, debes de ser un agente que seas orgulloso de llevar tu profesión y trabajar bien. Que la gente sepa quién sos. Sí, nosotros dimos un webinario muy interesante que lo dio una compañera vuestra en Panamá, Berlitz Arosamena, que es una persona que trabaja muchísimo su perfil público, su marca personal, trabaja muchísimo su presencia en redes, está constantemente generando contenido y ella da antes de pedir. Es decir, ella asesora, ella habla sobre cómo está el mercado, sobre las bondades de una área o de otra área, sobre si el precio es correcto o no es correcto, independientemente de que haya captado o no al cliente. Y esa es su forma de ganárselo. Porque precisamente ella se muestra como una experta que no tiene vergüenza a compartir su conocimiento y que además se vende, se valora. Es decir, ella no acepta, después de haber hecho eso, que la persona diga, yo quiero trabajar contigo. No, no, quiero trabajar contigo, pero ¿cómo? Ahí yo ya voy marcando mis condiciones, porque ya me he puesto en valor. Así es, tienes que darle valor a tu negocio, la gente tiene que conocerte. Bea, a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué usted hace tanto webinar y tantas cosas de gratis? Bueno, lo hago, primero que todo, porque soy apasionado a mi profesión y siento que mientras, o sea, mientras que seamos más profesionales como corredores en Latinoamérica, vamos a tener mejores negocios, vamos a tener mejores clientes, mejores vendedores, y uno se va haciendo conocido, porque yo sí, siempre estoy abierto para recibir referidos, para mí, para mis agentes, para nuestra red, ¿verdad? Entonces esa parte es importante. Aquí tengo unos ejemplos, por ejemplo, aquí tengo este corredor, no sé si él estará en la llamada Alex Monroe, él es un corredor que trabaja en nuestras oficinas, que ahora se convirtió en broker de una oficina de Remax, y Don Alex, él ha sido, él a todo el mundo lo conoce por tu asesor inmobiliario favorito. Él pasa todo el tiempo poniendo videos, haciendo de toda la red, de hecho, él es uno de los que está, digamos, experto de zonas en Encuentro 24, que él también puede hablar sobre ese tema, porque él ha funcionado súper bien convertirse en experto de zona, porque trabaja en la zona de Alajuela, aquí en Costa Rica, y él está, he's out there, él está afuera, todo el mundo lo conoce a él, Alex Monroe. Aquí tenemos, por ejemplo, de una oficina de Costa Rica, el carro marcado, aquí, por ejemplo, en esta otra zona, tenemos unas paradas de buses, ¿verdad? Esto es un equipo que trabaja, que también son parte de Remax, trabajan, y tienen su marca, entonces, en todo momento, identificándose su marca y su persona. Alex, por ejemplo, en toda su publicidad, siempre tiene su cara, siempre tiene su foto, para que la gente lo conozca, es sumamente importante, que seas conocido, como el mejor en tu campo, ¿verdad? Alex está saludando, está saludando por el chat. Ah, bueno, hola Alex, me encanta, bueno, para que veas que lo estoy usando de ejemplo, porque me encanta el trabajo que él hace siempre, de promoción personal. Sí, pero además es que ese ejemplo, como tú decías, lo llevas encima, yo recuerdo, en una conferencia internacional, habló, una de las mayores vendedoras, de Keller Williams, a nivel mundial, y ella lo tiene tan interiorizado, que ella, por ejemplo, montó una ONG, montó una pequeña organización de recogida de mascotas, de la calle, y dentro de la clase de kindergarten, de la escuela primaria de su niña, montó como una organización de madres, para ver quién quería coger a gatitos y perritos abandonados. Y ella montaba como pequeñas fiestas, en las que traían todos los perritos, y ahí, como que los iban intentando distribuir entre las familias. ¿Qué te puedes imaginar que acabó en eso? Ella, ay, no sé qué, empezó a conocer a todas las madres de la clase, y del colegio, y todas sabían que ella era gente de Keller Williams, y que era experta, no sé cuánto, y le empezaron a caer contratos, porque la gente confiaba en ella, y porque la gente sabía que alguien conocido, se dedicaba a los bienes raíces, y que además era una buenísima vendedora. Y ella no lo hizo para captar, pero no respondió, publicó bien claro, y daba unos leaflets, diciendo, aquí tenemos perritos, donelón, no sé qué, y ponía su tarjeta. Así es. Así es, súper importante que se estén promocionando, y que las personas sepan a qué te dedicas, ¿verdad? Porque eso te va a generar negocios, y con eso va, como uno se comporta también en público, ¿verdad? Porque la gente te va a conocer, o sea, si tú tienes rótulos por toda tu ciudad, con tu foto, y tu marca, tienes que tener mucho cuidado cuando estés en el supermercado, o cuando alguien te atravese el carro, ¿verdad? Tienes que cuidar tu imagen, entonces la imagen es súper importante en este negocio. Ahora vamos, no sé si tienen alguna otra pregunta sobre esa parte. Dale, porque encaja mucho con un comentario que nos ha hecho Erasmo, que dice, hola a todos, les saluda Erasmo Enrique, de Elige tu mueble, ¿qué tan recomendable es que uno comparta sus propiedades con corredores externos? Sobre todo los que son en exclusivo, y aquí tú vas a contestar. Bueno, excelente, porque eso va ligado con el punto número tres. Vea, en Estados Unidos, y en Canadá, por ejemplo, es muy común, que, es común no, es la práctica habitual, que hay un corredor que representa al comprador, y otro al vendedor. Es importantísimo que nosotros entendamos eso, y este punto tres, que si lo leen aquí dice, más vale el 50% de algo, que el 100% de nada. Entonces, es muy importante que los corredores entiendan, que cuando uno capta una propiedad, digamos que no sé cuál será la comisión en su ciudad, pero aquí en Costa Rica, digamos, nosotros cobramos el 6, que el 3% de la comisión es lo único que me corresponde a mí, si yo capto la propiedad. Tienes que estar con esa mentalidad siempre, porque ¿qué es lo que pasa? Y este error ocurre en Estados Unidos también, no se crean que solo en Latinoamérica, que muchos corredores captan una propiedad, y dicen, la voy a vender yo solo, yo quiero dejarme el 100% de la comisión. Pero ¿qué pasa? Eso es un error. ¿Un error por qué? Bueno, primero porque no le estás sirviendo de una manera adecuada a tu vendedor, que te ha confiado en tu ciudad. No estás haciendo tu trabajo correctamente. No estás haciendo tu trabajo, porque tu trabajo, cuando captas una propiedad, tu trabajo es vender la propiedad que te encomendaron, en el tiempo más rápido posible, al mejor precio posible. Ese es tu trabajo. Indiferentemente que venga de un corredor de Remax, de Keller Williams, que venga de un corredor independiente, no importa quién te traiga el cliente, tú tienes que atender ese cliente, porque tú tienes que ser fiel con tu vendedor. Tienes que hacer lo correcto, tienes que hacer lo ético, que es vender esa propiedad. Entonces es importante que se graben eso siempre, cuando uno capta una propiedad, la comisión completa no te corresponde, solo te corresponde la mitad de esa comisión, que es la que nadie te debería tocar, porque esa comisión te la ganaste, porque tú captaste la propiedad. Entonces, regresando a la pregunta que hicieron, mira, cada corredor es un poquito diferente en cómo maneja su negocio. Yo en mi negocio, si hay corredores en nuestra red, o fuera de la red, que quieren promocionar mis casas, que están en exclusiva, yo no tengo ningún problema. Eso sí, la pueden promocionar en sus, digamos, páginas web, en su promoción personal, pero sí, en mi caso, por ejemplo, yo les prohíbo que la anuncien, por ejemplo, en Encuentra24. Lógico. Si yo la anuncio en Encuentra24, yo no quiero que me la anuncen en Encuentra24, pero en sus redes, digamos, no tengo ningún problema y si me traen un cliente, por supuesto que lo voy a atender y por supuesto que siempre compartimos la mitad de la comisión. Eso es algo que, ni me lo tienen que preguntar. No, pero es que el 50% de algo, de muchos algo, si tú consigues hacer 10 ventas en un mes, al 50% es mucho más que una venta al 100, o que ninguna. Mira, un ejemplo, te puedo hacer un ejemplo típico. Digamos que yo ahora, yo estoy vendiendo una casa, no sé, que vale 200 mil dólares, la tengo a la venta, y yo sé que es una casa que tal vez vale mucho más, y que yo la puedo vender solo. Entonces, yo puedo decir, bueno, no, no quiero enseñársela a ningún corredor, pero ¿qué es lo que pasa? Voy a dejar la casa en el mercado más tiempo de lo adecuado, posiblemente no la venda, o me quiten la exclusiva, por no atender otros corredores que tengan un posible cliente. Entonces, ¿qué mejor para mi carta de presentación, tener un cliente satisfecho, un cliente que llame a otros amigos y le diga, mira, ¿serio me vendió la propiedad en dos semanas? ¡Wow! Me trajo un montón de corredores con clientes, y la vendió en dos semanas. ¿Qué hace eso? Primero gano dinero ya, porque prefiero ganarme la mitad de algo ahora, que en ocho meses, que el dinero se devalúe, vale menos. Entonces, gano el dinero ahorita, dejo a mi cliente satisfecho, y ese cliente posiblemente va a comprar otra casa, puedo venderle otra casa, ¿verdad? Y ese cliente me va a referir un montón de clientes. Entonces, vea lo importante que es mostrar las propiedades, y realmente ser ético con tus vendedores, ¿verdad? Y mostrar todas las propiedades. Yo nunca he entendido, en el país hay muchos corredores, aquí hay corredores que uno los llama, le dice, mira, tengo un cliente que está buscando una propiedad idéntica a la que vendes. No, doscientos, en serio, nosotros no compartimos comisión, y yo, ¿cómo que no comparten comisión? O sea, le están quitando la posibilidad de venderle la casa a su cliente. O sea, eso es un corredor. Sobre todo que cada casa, es muy diferente vender una casa que vender un auto. El auto es un producto mucho más estandarizado, aunque hay versiones, que hay estados diferentes de conservación, y de lo que uno quiera, pero el auto, para empezar, es un elemento móvil, y viene de una producción en serie. Las casas, aunque hayan sido producidas en serie, tienen un uso, una orientación, una altura, y una distribución interior, es una decoración diferente. Entonces, si a uno le ha gustado una casa en concreto, de la que se ha enamorado, no le vale otra. No es sustitutivo. Así es. Entonces, este es un punto súper, súper importante. Si quieren tener éxito, realmente. ¿Y por qué si quieren tener éxito? Porque vas a vender más casas. Al final, vas a realizar más transacciones, y te vas a quitar de encima, un problema en potencia. Ahora es más fácil vender más propiedades, y darle rotación. Nos dice Jean Guevara, que los corredores que no comparten comisión, son niños que nunca maduraron. Así es. Así es. Yo me estoy riendo. Alberto se está riendo todavía otro comentario anterior sobre los agentes secretos. Comenta. Yo me estoy riendo todavía de ese. Hay dinero que haya gente que van de espías por ahí que nadie quiere que lo conozcan, y que no conocen, no responden llamadas y tal. Y yo creo que más bien hay que ser súper héroe que James Bond, ¿no? Sí, no, no. Terrible, terrible. Pero bueno, por eso muchos de estos corredores fracasan, ¿verdad? Bueno, escoger bien, el punto cuatro, clave cuarta, escoger bien al inquilino o comprador. Es importante que precalifiquen, como precalifican los vendedores, que estábamos hablando de la exclusiva, también es importante que no pierdan tiempo, que precalifiquen bien a sus compradores. Por ejemplo, a mí me digan, cuando llegué a un comprador hace tres o cuatro días que quería ver unas propiedades que todas estaban en el rango de medio millón de dólares. Entonces, lo primero que le pregunté fue, ¿tienes dinero para comprar la casa? ¿Necesitas financiamiento? Es importante que no tengan pena, que pregunten. Son preguntas importantes que al final... Profesionales. A ver, el médico cuando llegas te dice, ¿qué le duele? Y si a uno le duele una parte comprometida, lo tiene que decir, se la tiene que enseñar al médico. Así es. Y si yo voy a representar a ese comprador que me mandó tres o cuatro casas para ver, yo tengo que saber cuáles son las condiciones en las que va a comprar. Entonces, y por muchas razones. Primero, para no hacerle perder el tiempo a él o a mi persona o al propietario de mostrar una casa a una persona que no tiene dinero. Entonces, por ejemplo, este señor me dice, no, yo tengo el dinero, tengo la prueba de los fondos en mi país, en Alemania, etcétera. Perfecto, ya podemos ir a ver propiedades. Les quiero contar algo. En Estados Unidos, para que un corredor muestre una propiedad que en Latinoamérica eso por el momento no va a pasar, tenemos que manejarlo un poquito más discretamente, pero en Estados Unidos, por ejemplo, si tú me llamas a mí mira, Sergio, yo quiero ver tal propiedad, independiente del precio, lo primero que te pregunta el corredor es, ¿tienes la preaprobación del banco y o tienes la carta de tu banco con la disponibilidad de fondos? Sin esos documentos, el corredor no te va a mostrar absolutamente nada y tienen que ser documentos emitidos por el banco y punto. O sea, entonces, en ese documento te va a decir, bueno, mi cliente de Wells Fargo o tal banco está autorizado, o sea, tiene crédito hasta 300.000 dólares. Si el cliente te pide una casa de 400.000, no la vas a llevar porque sabe que su máximo es 300.000. O le vas a preguntar que cómo va a hacer ese cuente, ¿no? A lo mejor está esperando una herencia o su padre le va a regalar dinero. Así es, pero es muy claro. Claro, en Latinoamérica es un poquito, o sea, si uno le dice a un latinoamericano necesito que me mandes tu estado de cuento del banco, no te lo van a hacer, ¿verdad? Es muy difícil, pero hay maneras que nosotros hemos aprendido durante los años en pedir, ¿verdad? Mira cómo van a pagar, ya están preaprobados, sí, ya me preaprobaron, preaprobaron, bueno, ¿por cuánto? Y uno tiene que confiar en ellos. En mi experiencia, mira, el 99% de las personas le dicen a uno la verdad, mira, no estoy precalificado, pero quiero ver porque el año que viene quiero comprar, entonces ya sabes que ese cliente no te vas a mover. Y dime una cosa, ¿en qué porcentaje tu sexto sentido y tu profesionalismo te dice también si esa persona realmente está capacitado o está con el mindset y la capacidad de comprar o no? ¿Tú al interactuar con él ya lo vas directamente clasificando o no? Sí, yo creo que también, mira, uno ya va, mira, en este negocio hay que saber escuchar, hay que escuchar muy bien a lo que dicen los clientes, entonces uno tiene que hacer preguntas claves, por ejemplo, yo le hago preguntas siempre, ah, quiere esta propiedad, está buscando, ¿en qué zona se está buscando? Si a mí me dice un cliente, estoy buscando en Cartago, en San José, en la playa y me da cinco zonas diferentes, ya yo sé que esa persona no es un comprador o compradora seria. ¿Por qué? Porque generalmente las estadísticas dicen que las personas ya saben dónde quieren vivir o si no saben exactamente el barrio, tienen dos o tres barrios como máximo. Las personas generalmente ya saben, entonces, digamos, esa es una clave que yo voy viendo y digo, bueno, este no sabe dónde quiere estar. El tema del dinero, si yo veo que es muy receloso, que no quiere decirme y tiene mucho misterio, entonces ya es un cliente que a mí no me va a funcionar, porque es igual que, imagínese, si usted va a su médico y tiene un dolor y no le dice nada al médico, el médico no puede ayudarlo, esto es igual, o sea, yo no puedo ayudar a una persona que no sea abierta conmigo. y bueno, yo creo que ya con los años y tantos golpes, porque uno se va dando muchos golpes en la carrera, uno va sintiendo y uno va viendo y también uno va viendo la seriedad de clientes, si el cliente te vuelve a llamar, te manda correos, si es un cliente que no te quiere dar el número de teléfono por email, ese cliente posiblemente no sirve, ¿verdad? El cliente generalmente responde muy rápidamente cuando está interesado y una clave importante, es importantísimo si te llega un cliente, contestarle lo más, lo antes posible, porque el comprador, si no le contestas rápido, ellos van a buscar otro corredor que lo atienda rápido. Pero defineme rápido, minutos. Minutos, mira, si puede ser en un minuto, en plazo de un minuto, mejor, lógicamente sé que a veces estamos ocupados, pero tienen que estar al tanto, tienen que tener su WhatsApp, por ejemplo, tienen que tener el WhatsApp Business, ¿por qué? Porque WhatsApp Business ustedes lo programan y cuando le contacta un cliente inmediatamente va a llegar la notificación. Tienen que buscar sistemas donde puedan contestarle al cliente rápidamente. Vea, una técnica que es muy buena hoy en día, si quieres mantener a tu cliente y estás ocupado, porque a veces no estás ocupado, lo mejor es agarrar tu teléfono y mándale un videíto rápido. Mira, gracias por contactarme, por tal propiedad, me encantaría ayudarte, me encantaría ayudarte. Lo puedes configurar para que lo haga automáticamente. Así es, entonces yo mando un mensaje, mira, me encantaría ayudarte, ahorita estoy con un cliente, lo llamo en dos horas y ya me están viendo mi cara, están viendo que soy una persona real, están viendo que estoy trabajando para otras personas y ese cliente me va a esperar. Lo más problema es que me espere. Mira qué interesante, creo que le respondimos a Suk. Ok. Arik, espero haberlo pronunciado correctamente, que nos dice, ¿cómo podríamos preguntar aquí en Costa Rica cortesmente si tienes suficientes fondos? Es un tema muy delicado aquí, pero creo que con los tips que acabas de dar, respondiste. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, Ana Evelyn está levantando la mano para hablar. Ana Evelyn, yo te voy a permitir hablar y tú ahora tienes que desilenciar el micrófono y puedes, eh, y puedes hablar. A ver, no, ascender a panelista no. Ah, está usando, bueno, ascender a panelista. Ah, ya puedes hablar. Tienes que desilenciar el micrófono, Ana, Ana Evelyn. No sé si levantaste la mano porque querías hablar o fue por equivocación. Mientras tanto, perdona, seguimos con el, con el, con el comentario y ella si quiere puede, 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 puede introducir. Bueno, entonces sigamos. Entonces, realmente la precalificación de ese comprador es importante y si puedo agregar un poquito a lo que preguntaron. Normalmente, yo, cuando empiezan, cuando tienen interés en una propiedad, empiezo a conversar con ellos. Mira, al cliente le gusta que te conectes con ellos. A mí me gusta muchísimo, ahora con la pandemia ha sido un poquito más difícil, usamos Zoom, pero me gusta siempre que el cliente llega a mi oficina y nos sentamos para escuchar el cliente. Es importante que escuches al cliente, que entiendas al cliente y tienen que hacer este negocio no para dinero, tienen que hacerlo pensando siempre en cómo puedo ayudar a esta persona a conseguir su sueño. Recuerden que comprar una propiedad para muchos es la compra más importante de su vida. ¿Verdad? Es una compra importante y uno va a mediar en esta negociación y ellos tienen que sentirse cómodos con uno. Entonces, yo me siento, hablo, vemos las propiedades y simplemente le pregunto, mira, ustedes necesitan ayuda con financiamiento porque yo conozco varios bancos, trabajamos con varios bancos y ahí automáticamente, si son compradores serios, ustedes dicen, no, nosotros ya tenemos el financiamiento aprobado con tal banco y entonces ahí le pregunto, bueno, ¿de cuánto monto están aprobados? Bueno, tenemos una aprobación de, no sé, 200 mil dólares, perfecto, vamos a ver casi 200 mil dólares y entonces ahí ya le pregunto, ¿y con cuánto dinero dispone usted para la prima? Vea, es muy importante el tema de la prima porque hay muchos compradores que tienen capacidad de pago para comprar una casa, o sea, tienen, les entra 5 mil dólares mensuales o 10 mil dólares mensuales, pero no tienen prima y generalmente en nuestros países si no hay una prima de al menos un 10, 20 o 30 por ciento no pueden comprar, entonces si el cliente no tiene la prima, no pierdas el tiempo, o sea, entonces sí, hay que, tienes que salir de tu zona de confort y preguntar, hay que preguntar, somos los, somos los profesionales en el campo y siempre hay que estar preguntando. Bueno, aquí seguimos con, ah, bueno, esto es parte de lo mismo, invierte tu tiempo y dinero en propiedades que merezcan la pena, eso ya lo hablamos un poquito, ¿verdad? Y aquí Jennifer nos comenta, dice, no soporto, Jennifer fue la que también dijo lo de los agentes secretos, por cierto, dice, no soporto cuando voy a enseñar una propiedad con otro agente que no calificó a su cliente y resulta que el cliente la quiere alquilar dentro de un año y que no lo precalificó nunca, todos perdimos el tiempo, el cliente, el agente y yo. Así es, mira, eso pasa mucho, si te dedicas a alquileres, pregunten, ¿cuándo? Porque, por ejemplo, aquí en nuestra oficina hay mucha persona que quiere alquilar estadounidense y yo pregunto, ¿cuándo quiere alquilar? Ah, un año, mira, en un año el inventario va a cambiar, no vale la pena ir a ver nada, yo no soy guía turística, yo soy un profesional inmobiliario, yo no me dedico a llevar gente a ver barrios, mi negocio es llevar personas calificadas a comprar o alquilar una casa, entonces es importante que hagan la pregunta, cuando son alquileres igual tienen que hacer la pregunta, ¿cuándo van a alquilar? No, en un año, cuando regresa a Costa Rica, no, entonces en un año vamos a ver propiedades porque los inventarios van cambiando, ¿verdad? Aquí en esta parte de la presentación, ya hablamos de estas tres características, ¿verdad? De precio adecuado para la propiedad, que tengan, que la vivienda tenga el precio correcto, ¿verdad? Ups, el estado de la vivienda, el estado de la vivienda, que esté correcto, y esto es responsabilidad única y exclusivamente de la gente, igualmente señores, yo he tenido corredores en oficinas, y me ha pasado que yo he llevado a un cliente a comprar una propiedad de otro agente, y ya estamos listos, ponen la oferta, y cuando el otro agente, el que captó la propiedad, no hizo su trabajo, y no revisó la documentación de la propiedad, y resulta que la propiedad tiene, una inmovilización, o tiene una demanda ordinaria, o tiene un problema, y no se revisó, cuando ustedes captan, o está podrida de humedad por dentro, o tiene algún problema, tienen que revisar sus propiedades, tienen que darle una debida diligencia, como corredor, a ver la parte legal que esté bien, tienen que aprender y capacitarse en esa parte, ¿verdad? Y el marketing adecuado, ¿a qué te refieres como adecuado? Bueno, cada casa tiene que segmentarla, por ejemplo, si yo estoy vendiendo una casa, o un condominio de 70 mil dólares, entonces, ya yo tengo que saber exactamente, cómo voy a aplicar esa publicidad, por ejemplo, Encuentro 24, es mi mejor opción, siempre, ¿verdad? Para propiedades en ese rango. Sí, pero no, por ejemplo, tiene un plus una casa de 70 mil dólares, porque luego, la comisión no te la va a, bueno, si te lo va a compensar, pero no, estás matando moscas a cañonazos, como decimos nosotros. Exactamente, entonces, pero si tengo una propiedad de medio millón de dólares, ya yo sé que yo la quiero en casa 24, yo sé que quiero pagar el Platinum Plus, porque yo sé que ahí van a recibir todos mis leads, que me van a ir a comprar, que van a ir a ver la casa, ¿verdad? Entonces, aparte es importante. Si le hago vídeo, si no le hago vídeo, si le hago el tour virtual, la foto 360, eso realmente ya lo podríamos hacer a cualquiera, porque no cuesta tanto hacerlo, lo puedo hacer lo mismo. Vamos a ver, ok. Bueno, punto 5, mejora tus habilidades comerciales, fórmate, vea, nosotros si queremos tener resultados, tenemos que estar formados, tenemos que educarnos, o sea, nada en la vida, hay un dicho en inglés que dice, there are no shortcuts, no hay cortacaminos, si tú quieres llegar al éxito, si tú quieres crecer en tu negocio, si tú quieres hacer lo que sea en la vida, realmente tienes que formarte, tienes que poner el tiempo para formarte y profesionalizarte en este negocio. Vea, los compradores hoy en día son, tienen mucha información, y ellos saben, ellos saben cuando están lidiando con una persona que conoce de su mercado, que conoce de bienes raíces, y que tiene calificaciones, el comprador sabe, y ese comprador se va a quedar contigo, igual que ese vendedor, no es igual que yo vaya a captar una propiedad exclusiva, y yo sea una persona que no sé nada de bienes raíces, que no estoy inscrito ante su jefe para Costa Rica, que no soy parte de ninguna asociación, ¿verdad? Todos los países tenemos una asociación de corredores, que tan importante ser miembro de esa asociación, y aquí les muestro varias asociaciones, por ejemplo, aquí lo que es Realtor, que es the National Association of Realtors, es la asociación de corredores de bienes raíces de Estados Unidos, y tienen una división internacional, que se llama IREM, háganse socio, para hacerse socio de NAR, tienen que primero ser socio de su cámara local, en Costa Rica tenemos dos cámaras, una cámara es la cámara costarricense de corredores de bienes raíces, que yo soy parte de esa cámara, de hecho, llevo varios puestos dentro de la cámara en este momento, y en cualquier cámara, las cámaras en su mayoría están asociadas, o son miembros de Realtor, es importantísimo que sea miembro, ¿por qué? Porque Realtor, lo que es NAR Association, tiene más de 4 millones de corredores en el mundo afiliado, ¿pero qué hace eso? Bueno, primero, cuando uno se convierte en un Realtor, puedes usar la palabra Realtor, no sé si ustedes han notado que en Estados Unidos, hay muchos agentes que le dicen Realtor, aquí en Costa Rica, y en otros países en Latinoamérica, muchos agentes usan la terminología Realtor, o Realtor, y si no eres miembro de The National Association of Realtors, no puedes usar ese término, ¿ok? ¿Y cuáles son las ventajas que tiene de ser Realtor? Bueno, primero tus clientes, compradores y vendedores van a saber que ya usted hizo un reconocimiento a la ética profesional, bueno, no solo la certificación, a la ética profesional, de cómo se manejan bienes raíces en el mundo, como por ejemplo, lo que yo estaba hablando anteriormente, de si tú representas a un vendedor, tu ética profesional es que tiene que mostrar la propiedad a cualquier corredor que tenga un cliente, porque eso es parte, eso es algo ético, tú tienes que darle servicio a ese vendedor, y vender la propiedad en el mayor tiempo posible a precio más alto, ¿verdad? Entonces tú vas a estar, digamos, adherido a esas normas éticas, entonces el comprador o vendedor va a decir, ¡Wow! Sergio es parte de The National Association of Realtors, en especial cuando son compradores o vendedores extranjeros, ellos van a querer eso, ¿verdad? Entonces, digamos, el Realtor es una certificación, digamos, es una membresía. Dentro de esa membresía está, por ejemplo, el ABR, que es Accredited Buyer's Representative, ese es el representante, un especialista de representantes de compradores, es decir, yo soy especialista, yo tengo, de hecho, yo tengo estas asignaciones, yo soy especialista en mi mercado, que puedo atender un comprador de manera exclusiva, y si se firma un contrato, el comprador, si quiere que yo la atienda de manera exclusiva, me firma un contrato de exclusividad de compra, que es igual, parecido a la exclusividad de 20, entonces el comprador, si encuentro una propiedad, digamos, que sea de mi oficina, o que sea de cualquier oficina, siempre va a ir a través mío, entonces eso también es otra manera. Porque tú eres su asesor. Yo soy su asesor. Es como un abogado, es que es una operación tan, tan, tan importante y tan onerosa. Así es. Tienes que ir con un asesor, es como ir a un juicio sin ir sin abogado. Así es, pero imagínese, ¿quién le va a firmar a usted una representación exclusiva de compra si no tienes esta certificación y si no eres miembro de Realtor y si no eres miembro de una cámara, ¿verdad? Entonces es importante, estos son cursos que puedes llevar a través de NAR. Son garantías, ayudan muchísimo en tus negocios. Por ejemplo, yo también soy Certified Residential Specialist. Eso es especialista certificado en venta de propiedades, ¿verdad? En cómo captar la propiedad, en cómo tener la exclusiva. Entonces es una designación. ¿Pero qué hacen todas estas designaciones? Además de que uno aprende y crece en su negocio y además de darte prestigio, todas estas organizaciones tienen sistemas de referidos internacionales. Porque, por ejemplo, ABR, CRS, por ejemplo, CRS en España es muy grande, Javier. Es súper grande. Porque, de hecho, uno de los profesores que lo dan es español. Tenemos otros profesores también en Latinoamérica que dan los cursos y son muy buenos porque también intercambiamos muchos referidos. Entonces, ayuda tu negocio y la profesionalización del mismo. Tenemos también el SRS, que es Seller Representative, donde tú, donde tú, donde, digamos, uno es experto en captar, o sea, en representar a... Lo mismo que la BR, pero para el Seller, para el vendedor. Lo mismo para el Seller, pero para el vendedor. Correcto. En este caso, por ejemplo, yo también tengo esta designación que es SDIRA, que es Self-Directed IRAs. Eso es... Sergio, Sergio, esto se pone mejor. Se pone mejor. Te acaba de llegar un lead al chat que dice, help, necesito vender un terreno en Limón en Costa Rica frente a la playa y quiero apoyarme. ¿Qué te parece? Bueno, hablemos después del webinario. Con mucho gusto y los ayudamos. Los ayudamos. Qué bueno está este webinar. Qué bueno está este webinar. Y entonces... Gracias. Pero no, excelente, excelente. Ese SDIRA, Self-Directed IRA, estos son que los estadounidenses tienen, eso se llama, es un Retirement Account, que es donde los estadounidenses ahorran dinero y pueden invertirlo en propiedades y en cualquier propiedad que genere ingresos. Entonces yo me certifiqué en esto para lograr que estadounidenses vengan, compren y usen sus IRAs para invertir en propiedades. ¿Verdad? Entonces esto también es una designación importante. Y también, bueno, también estoy certificado como Luxury Home Specialist, CLHMS, que es una designación, digamos, para uno poder, que uno es un experto en captar y vender propiedades de lujo. Aquí gracias a Dios me dieron el Guild Award, gracias a Dios, porque me han dado varias propiedades de esa índole. Y bueno, aquí también es importante que tus clientes sepan, por ejemplo, si ustedes son corredores de Costa Rica, que todos estén inscritos con la SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras. Es importante que el cliente entienda y sepa que tú estás cumpliendo con las leyes locales. O sea, nosotros cumplimos con todas las leyes locales y todo esto que ven aquí es parte de tu formación. Fórmense. Es la mejor manera para tener la ventaja competitiva en tu mercado. Porque en Latinoamérica, les cuento, casi ningún corredor está formado, son muy pocos. Y los que están formados siempre salen adelante. Sí, nosotros ponemos nuestro granito de arena desde Encuentro24. Hacemos también un montón de capacitaciones, no solamente en el uso de la plataforma, que evidentemente requiere un nivel de especialización para diferenciar a un profesional de un particular y que le saque el mayor partido y el mayor jugo a todas las herramientas de las que contamos, sino que hacemos un montón de capacitaciones como la de hoy, en la que damos formación de todo tipo sobre hipotecas, sobre manejo de leads, sobre marca personal, sobre home staging, sobre hay una biblioteca enorme en nuestro canal de YouTube en la cual ustedes ya se pueden formar en su propio tiempo porque ya fueron emitidas y seguir uniéndose a estos webinars. Y como ha puesto Alberto en el chat, que no sé si todos lo habrán visto, dentro de la plataforma de Encuentro24 los listings, las propiedades de miembros de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces o la de A, en el caso de Panamá de ACOVIR, o en el caso de Guatemala y el Salvador de las gremiales de Corredores de Bienes Raíces van a venir. Bueno, en Panamá y en Costa Rica ya aparece el sello, el logotipo, que es miembro de ACOVIR o de la CCBR y en Guatemala y en El Salvador cuando la renacemos a la plataforma va a venir también, vamos a cerrar un acuerdo con ambas asociaciones para que sus miembros puedan tener ese distintivo en los listos. Sí, eso es súper importante, Gabriel. Mira, en Costa Rica pasa mucho que a veces los corredores dicen, bueno, ¿para qué me voy a ser miembro de la Cámara? La Cámara no me da nada, pero mira, esa es una mala actitud como corredor, como corredor uno tiene que tener la actitud siempre, bueno, ¿qué le puedo aportar yo a la Cámara? ¿Cómo yo puedo mejorar mi carrera, mi industria, mi país? Entonces, eso es lo que uno puede aportar, ¿verdad? Para fortalecer el negocio y que cada país nos hagamos cada día más profesionales. Pero las cámaras ofrecen un montón de beneficios que te intentan retribuir lo que tú les estás aportando por la cuota, desde las cursos, las certificaciones, a esa garantía de que tú eres un corredor certificado, ¿no? Como quien dice. Así es, importantísimo. Bueno, pasamos al punto 6 y ya que llego el 7 y ya abrimos para más preguntas. Bueno, el punto 6 es traza un plan de acción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tengan sus objetivos claros de cómo van a ser las cosas, ¿verdad? Y como dice aquí abajo, no empiecen con el techo. O sea, nadie empieza sabiendo todo. O sea, todos tenemos que empezar desde abajo. O sea, yo empecé trabajando por un desarrollador vendiendo casas y cuando ingresé hace 20 años no sabía ni cómo vender una casa, ni saber ni cuánto era una comisión y no tenía ni idea de nada. Y empecé a formarme, empecé a formarme. De ahí entré a una empresa a Centro 21 a trabajar y ahí empecé a formarme, a formarme y poco a poco la experiencia, o sea, uno va aprendiendo, ¿verdad? Y es importante que tengan un plan de acción. A mí me costó muchos años realmente hacer mis metas anuales. Tengan metas. Bueno, este año yo pienso vender y ganarme tantos miles de dólares. El año que viene la meta va a ser de enero a diciembre me voy a ganar tanto. Voy a captar tantas propiedades en exclusiva. Mira, este año me costó que solo pude captar cinco en exclusiva y no las pude vender. Bueno, ¿qué hay que hacer para mejorar? Pero tengan un plan de acción y hay muchísimos recursos en Internet, en Google, en todas partes, perdón, en YouTube, que pueden buscar donde les enseñan a trazar planes de acción. Es importante que tengan eso claro y que visualicen donde quieren estar. O sea, nada se llega sin visualizaciones. Tienen que visualizar, bueno, yo tengo planeado que quiero tener mi oficina y quiero tener X agentes o quiero tener mi negocio y quiero hacer un team dentro de mi oficina que trabajo. Lo que sea es el plan de acción y el plan de acción no es limitado a tu negocio. Para que ustedes puedan ser exitosos tienen que tener en esas metas tengan claro todo lo que quieren, digamos, realizar metas de salud, ¿verdad? Tengan sus metas profesionales, lógicamente, sus metas familiares, metas de cosas que quieren hacer, ¿verdad? Que tengan, como dicen los fríos, un bucket list, bueno, yo siempre he querido hacer tal cosa o siempre quiero hacer tal viaje, tengan esas metas porque eso los va a ayudar a ustedes lograr las ventas que quieren lograr, lograr, ¿verdad? Bien, Sergio, tú sabes que Diana nos comenta desde Panamá que dice que en Panamá es bien complicado captar propiedades exclusivas. Yo creo que en Costa Rica es un poco más complicado y tú lo logras y en realidad en todos los países es muy complicado, no es un fenómeno de Panamá nada más, sobre todo en nuestros países latinos. El tema de qué tan complicado ser captar la exclusividad creo que es exactamente lo que tú nos estás planteando en estos siete pasos. Si estos siete pasos los completas, no te voy a decir que va a ser muchísimo más fácil, pero seguramente más fácil que no hacer nada, ¿verdad? Sí, es cierto, mira, como yo les decía anteriormente, cuando nosotros empezamos hace ocho o nueve años en San José, todo el mundo dice que iba a ser imposible, que yo no lo iba a poder hacer, pero poco a poco uno va educando al consumidor, el consumidor va entendiendo la importancia de la exclusiva. Sí les aconsejo que, o sea, yo siento que es importante que se afilen a una marca que les dé un poquito más de peso, especialmente en los países latinoamericanos hasta que ya su mercado se transforme, ¿verdad? Porque va a llegar un momento que el mercado ya empieza a entender y las cámaras empiezan a apoyar, o sea, es un proceso que conlleva un tiempo, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. La marca da mucha ventaja, o sea, llámese Remax o cualquier marca, la marca da mucha ventaja porque generalmente todas las marcas grandes, internacionales, tienen una red y esa red da un apoyo importante y es una red donde tienen referidos y clientes y otra cosa importante de lo que les mostraba ahorita sobre las certificaciones que yo les había, bueno, ahora no sé por qué no me está pasando la página, pero las certificaciones que les decía, esas certificaciones y todas esas designaciones también te van a ayudar a captar exclusivos, ¿verdad? Tal vez cuando empiecen el negocio va a ser más difícil, no van a poder porque no tienen marca, no están preparados, no están formados, entonces se puede hacer un poquito más difícil, pero sí se puede. Y nos pregunta Andrés Espinosa el tema también relacionado con esto, ¿cómo mantenerse firme en el tema de la comisión? Cuando ya un cliente quiere comprar una propiedad y plantea una propuesta más baja al dueño, entonces comienzan a bajar la comisión al cuatro, al tres y medio y aún con un contrato firmado uno piensa, bueno, voy a sacrificar parte para que no se reviente la operación, ¿no? ¿Cómo conseguir lidiar con esta discusión? Excelentísima pregunta. Vea, la respuesta rápida es no titubeen, mi comisión no es negociable, para eso me firman un contrato y no se negocia, porque mi comisión ya va bajando con el precio de la casa, o sea, si la casa la tenían 200 mil y ahora la venden en 150, ya mi comisión se ajustó, bajó. Yo bajo ninguna circunstancia jamás he negociado mi comisión, esa parte a mí no me la tocan, ¿por qué? Porque yo pongo mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho dinero en mi negocio y mi trabajo, o sea, si no quieren vender al final, que no vendan. Y te cuento una cosa, cuando uno es firme y uno es profesional y trabaja bien, nadie, o sea, cuando uno contesta rápido, o sea, el secreto es no quedarte así, bueno, déjame ver, no, es no, de una vez no, o sea, yo no negocio mi comisión y bueno, ya la comisión va bajando porcentualmente, ¿verdad? Y menos si estamos en la mesa de negociación, yo no la, jamás lo, lo negocio, pero muy buena pregunta. Bueno, no sé si tienen otra pregunta porque si lo vamos al secreto número 7. Vamos a llegar al 7 que habrá gente que estará esperando ver cuál es el 7. Bueno, esto es parte del 6, manténganse siempre optimistas, ¿ok? Vea, esto es un negocio que es muy cíclico, es un negocio de mucha alta y baja, todos lo sabemos, que tengo un cliente que me va a comprar que estoy tan contento y entonces ya va a dar el depósito y todo el asunto y después se cae la venta y uno se achanta todo, ay, ¿qué por qué? ¿qué no es posible? Bueno, esa parte tienen que aprender a manejarla, tienen, hay una integrante de RIMAX en Denver que ella se llama Tere Cárdenas que la queremos mucho, ella fue corredora y bueno, ahora es la dueña de la región de RIMAX en todo Centroamérica y el Caribe, es una de las dueñas y ella siempre me dice todas las transacciones sangre de sapo, o sea, no hay que tener emociones, es una transacción inmobiliaria, ya celebras cuando el dinero ya está en el banco, ¿verdad? Hay que aprender a mantenerse optimista siempre, hay negocios que no se van a dar, eso es normal, hay negocios que no se van a dar, hay negocios que se van a dar muy rápido y muy fácilmente, hay negocios que requieren más tiempo, pero es importante que siempre estén rodeados de gente optimista, está, está, digamos, comprobado científicamente que la gente positiva ganan más, viven mejor, son más felices, tienen que ser positivos y optimistas en todo momento. entrar en el círculo virtuoso y salirse del círculo vicioso, y salirse del círculo vicioso. Así es, así es. Sino que yo también. Certerísimo comentario. ¿Qué es lo que suceda? Mira, eso me encanta, me encanta porque eso es parte fundamental de nuestra actividad y la vida en general, o sea, hay que ser optimista pero hay que poner acción, no es estar esperando, bueno, cuando vengan, no, hay que poner acción y empujar hasta el máximo, ¿verdad? Hay que ser, en este negocio tenemos que ser personas de empuje, tenemos que ser personas que no tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort. Es tan importante en los negocios, a veces yo he tenido un coro que me dice, ay, que me da pena llamar a fulano, pena, te están contratando para comprar o vender, usted tiene que ser agresivo, tiene que agarrarlo, o sea, siempre impulsado y siempre con ese optimismo que se van a dar las cosas, porque si no la venta se te va a hacer muy difícil, ¿verdad? Eso en troca con el tema de los objetivos y del visibilizar a dónde yo quiero llegar, ¿no? El tener siempre, no perder el norte de, si yo sé a dónde quiero llegar, sé por cuánto me desvío, si no sé a dónde quiero llegar, siempre llego a algún sitio, pero no sé si me perdí por el camino. Así es, y mira, yo siento, bueno, yo soy una persona creyente y yo siento que uno... No pasa nada por desviarse, pero tengo que saber cuánto me desvío. Sí, mira, yo siento que es importante, bueno, primero que tenga, siempre la fe es importante, que tenga fe en tu Dios, yo soy creyente y siempre tengo fe, digo, Dios mío, estos son mis objetivos y están para mí y ayúdame a tener la acción y uno se mueve y lo hace y bueno, y las cosas salen y cuando no tienen que salir no van a salir, pero sí es importante ser muy proactivo, ¿verdad? Salir y hacer las cosas. Tenía otro punto, pero ahora se me fue un poquito la mente. Bueno, seguimos al secreto número 7. si computadora me colabora, no me está funcionando, vamos a ver qué pasa. No, porque cuando clicas en otra parte, ahí. Sí, no pongas más excusas si empiezas a ganar dinero. O sea, en este negocio todo el mundo pone excusas, ¿qué es el COVID? ¿Qué es tal otra cosa? ¿Qué es si fulano le pasó tal otra? ¿Qué es la economía? Señores, la gente tiene que vivir en algún lugar. La economía, las casas no se dejan de comprar y vender, siguen comprando y vendiendo. Puede decaer un poquito, pero siempre compran y vendiendo. Es una de las necesidades básicas del ser humano desde que el ser humano es tal. Así es, básica. La gente ahora en la pandemia hay miles de oportunidades en el sector comercial, que hay montones de oficinas que quieren oficinas más pequeñas. Te digo, nosotros ya estamos en el mismo nivel de tráfico y de leads que antes del COVID y el COVID no se ha ido. Está peor que nunca ahora en cuanto a nivel de contagio. Pero no hemos aprendido a vivir con él. Así es, Aver, vea, nosotros, bueno, al principio tuvimos ahí una baja, pero yo tengo un corredor. Todos, todos. Nosotros tenemos un corredor en oficina. Evidentemente no estamos ingresando lo mismo que antes, pero la gente sí busca igual que antes o más. Claro, están buscando montones, claro. Yo creo que ahora están buscando más. Más. Están buscando más. Vea, les voy a dejar con este ejemplo. Nosotros tenemos un corredor en oficina que, imagínense, es estadounidense y trabaja en San José, Costa Rica, ¿verdad? Que hace falta mucho español. Y él me dijo a mí al principio de la pandemia, yo no cambio mis objetivos. Y mucha gente lo criticaron, pero ¿cómo que no vas a cambiar tus objetivos? Yo no cambio mis objetivos, porque yo tengo mi objetivo para este año de ganar tanto dinero, de llegar a tanto y lo voy a hacer. Y, bueno, ya ha sobrepasado sus objetivos que tenía a principio de año, porque todo está aquí, señores. Es lo que tú te propongas y cómo vas a hacerlo, ¿verdad? Y trazar ese plan. Entonces, no pongan excusas. Las excusas solo están para, yo digo que las excusas son del diablo, para desconcentrarnos y no querer hacer las cosas. Si uno enlista las propiedades bien, si tomas excelentes fotos, si tomas excelentes descripciones, si mercadeas bien tu propiedad como tiene que ser mercadeada, créeme que los clientes van a llegar y vas a vender las propiedades. O sea, no pongan excusas, pónganse a ganar dinero. A todos nos gusta ganar dinero, pónganse a ganar dinero. Mira, nos pregunta, viene muy en tronca, muy bien con esto que acabas de decir, nos pregunta Sue, que por favor, si podrías decir muy rápido unas palabras de cómo ves tú como experto en Costa Rica, el mercado viene raíces ahora y cuando la pandemia termina. Bueno, les puedo decir que nosotros en los últimos tres meses ya estamos, digamos que casi en los mismos niveles del año pasado. la diferencia es muy poquito, se ha estado vendiendo bastante y te estoy hablando de todas las redes de RIMAX en Costa Rica, se ha estado vendiendo bastante, tenemos muchísimos contratos, o sea, realmente en estos momentos estamos casi como como dice Javier, como que no existiera pandemia. Siento que el mercado va a explotar, siento que ahorita con el tema de elecciones en Estados Unidos, estamos viendo muchísimos clientes contactándonos que vienen a comprar, que están esperando octubre, que abran las fronteras y yo siento que digamos que la economía, ¿qué les puedo decir? O sea, esto no es un tema de que la economía, la economía digamos se pausó por temas que no nos dejaban salir, pero siento que la gente tiene muchas ganas de trabajar, de invertir y lo estamos viendo con el mercado costarricense muchos clientes que están comprando costarricense, que están comprando en las playas porque dicen, bueno, si una otra pandemia yo quiero estar en la playa o clientes que están comprando fincas, que dicen, yo quiero un lugar con finca porque yo quiero tener campo por si un día viene otra pandemia yo voy a poder tener un lugar donde tener mis frutas y mis vegetales, etcétera. Entonces yo siento... O donde pasar el siguiente confinamiento con un poco de libertad, ¿no? Sí, yo siento que el mercado va a estar muy bien y siento que va caminando muy bien, o sea, yo no veo que estemos bajando, o sea, yo siento que cada día estamos incrementando y vendiendo más. Yo estoy muy optimista realmente por el mercado. Nos pregunta un espectador anónimo dice, ¿cómo captar una propiedad cuyo dueño tiene un anuncio de venta que dice vendos sin intermediarios? Saludos desde Panamá. Yo te puedo decir que lo primero que yo haría en ese caso sería ofrecerle algo gratis, darle mi consejo, hacerlo un poco consciente de la complejidad de la operación en la que se está metiendo y de ofrecerle una lista de un checklist de lo que no puede dejar de hacer para tener éxito en esa venta y simplemente decirle, mire, yo se lo voy a dar porque yo soy profesional de esto y no quiero que usted se meta en un problema o le engañen y a partir de ahí dejarte querer, ¿no? Esa sería una estrategia, pero seguro que Sergio tiene muchas más. Eso es una buena estrategia y vea, todo depende qué tipo de mercado tienes en tu país. Yo estoy asumiendo que la mayoría de los países latinoamericanos o centroamericanos tenemos el mismo tipo de mercado que es un mercado de compradores. Entonces, cuando uno tiene un mercado de compradores, uno puede realmente darse el lujo de escoger las propiedades que quiere vender. Entonces, yo siempre le digo a los corredores en la oficina, ustedes escogen las propiedades que quieren vender. Entonces, si hay una, por ejemplo, en este mercado ahorita, si estuviera en Miami sería otra cosa y les voy a dar los dos ejemplos. En este mercado ahorita, en Costa Rica, si hubo un rótulo así, yo simplemente lo ignoro, ni lo llamo, no voy a perder mi tiempo porque ya el cliente me está diciendo que no quiere vender. Pero, si yo voy a ese mismo rótulo de un vendedor vender solo en Miami, que no hay inventario, que es un mercado totalmente opuesto al de nosotros, que es un mercado de vendedores, ahí sí me voy a pelear a ver de qué manera capto ese exclusivo, le ofrezco el cielo y la tierra y hago lo que sea porque yo necesito ese inventario. Entonces, tienes que ver, tienes que analizar tu mercado. En este mercado de aquí de Costa Rica, realmente, yo ni le doy pelota. En Panamá igual, hay saturación de inmuebles, no es el problema al conseguir los listings. Sí, ahora, si ya yo veo que ese rótulo lleva dos años en la propiedad y el cliente no ha vendido, entonces sí lo llamo. Si entonces sí le digo, mire, yo creo que usted necesita ayuda porque tal cosa y lo llamo y lo convenzo. Y si yo siento que es una propiedad buena porque ya tiene eso que se llama un vendedor cansado, un vendedor que tal vez quería 100.000 y ya está dispuesto a recibir 50 porque ya está desesperado por vender la propiedad, ¿verdad? Entonces ya si tiene un rótulo, si es un vendedor cansado, entonces ya yo sí voy y trato de comunicarme con él. Y enlazando con esto, Daisy Soto nos pregunta si no le dan la exclusiva, RIMAX también acepta la venta sin exclusiva. Ya lo se explica al principio. Sí, pero en menor medida. Sí, depende, depende. Por ejemplo, yo como corredor inmobiliario, yo además también soy corredor, como saben, yo no acepto nada que no sea exclusivo. En mi portafolio el 100% es exclusivo si no lo acepto. Tengo corredores que yo diría que en la oficina aproximadamente la mitad de los corredores no aceptan en listados abiertos y es también por el tema del mercado que tenemos, ¿verdad? Que uno puede hacer el lujo de escoger. Entonces, vean, algo que no les dije al principio, la venta de bienes raíces empieza con la captación de la propiedad. El vendedor va a comprar, va a llegar a la propiedad, le va a gustar, tú no tienes que hacer nada. Tú tomas buenas fotos, las propiedades se venden solas. El arte de poder ser exitoso realmente viene es en la captación. Captar ese inmueble adecuado, a precio adecuado, en exclusiva, donde tú tengas el dominio, digamos, del negocio. Y ahí es donde empieza realmente la venta. Ahí es donde empieza la venta eficaz del inmueble, ¿verdad? Entonces, es tu juicio siempre, o sea, la venta está en tus manos siempre, en todo momento desde que captas la propiedad. Yo siempre le digo a mis equipos de ventas que la venta comienza cuando el comprador te dice que no. Tú no has tenido nada hasta que no te presentan las objeciones. Si no, lo que has hecho ha sido despachar. Has despachado un producto que han venido a pedirte, pero no has hecho ningún ejercicio de venta. La venta es sobreponerse a las objeciones y a los, y a las, y a las condicionantes que te presenta el comprador. Claro, y captar en exclusiva digamos que es, si podemos verlo como manera difícil, lo más difícil, la parte más difícil de tu venta. Porque ya cuando captas en exclusiva por seis meses ya tienes la propiedad, entonces ya tú puedes invertir tiempo y otra cosa que yo hago, por ejemplo, si la propiedad la recibo en 300 mil dólares y es un excelente precio, pero veo que en un mes no ha pasado nada y ya he llevado cuatro o cinco clientes y los clientes me dicen, nadie pone una oferta, yo inmediatamente hablo con el vendedor y le digo, mira, te he llevado cinco clientes, no hemos tenido ofertas, hay que bajar el precio, analice el tema de bajar el precio, hay que ser agresivo con los vendedores. Claro, y tu convención va a ir más abajo, pero tu interés es vender. Sí, porque a mí me contrataron para vender y es importante que entiendan esa parte, ¿verdad? A veces los dueños son difíciles, nadie quiere perder plata, pero así es, si tú le estás invirtiendo dinero a la propiedad y no se vende y otra cosa importante, si usted tiene una propiedad en 300 mil dólares, por ejemplo, y usted le llega a un cliente y le dice, mira, le llegó al primer cliente y pone una oferta en 280 y tu vendedor dice que no lo acepta, bueno, viene otro cliente y pone una oferta en 285, no lo acepta, viene otro cliente y pone una oferta en 275 y no lo acepta, tú tienes que hablar con tu vendedor y decirle, mira, esta propiedad vale 285, 280, vea que las tres ofertas que tuvimos están en el mismo rango, nunca se va a vender en 300, eso es una guía, o sea, es como cuando uno compra uno compra un iPhone, ¿verdad? Todo el mundo tiene su iPhone, su teléfono internet, lo compras, pagaste mil dólares y a los dos meses lo quieres vender, ¿cuánto te paga el mercado por el teléfono? Te va a pagar lo que el mercado diga, yo puedo decir, bueno, yo pague mil dólares y tiene dos semanas, vale mil dólares, pero ¿cuánto me van a pagar? Aquí en Costa Rica te van a pagar 500 dólares, no te van a pagar más, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de mercado, hay que escuchar el mercado y el vendedor tiene que entender eso porque lastimosamente nosotros los latinoamericanos siempre pensamos que lo de nosotros vale más, ¿verdad? Eso es un mal generalizado, es una paradoja que se da en todo el mundo, el dueño siempre valora mucho más lo que posee que el resto de las personas. Así es, y entonces hay que analizar esa parte siempre y tener eso bien claro con sus clientes. Mira, hay un comentario buenísimo que no es una pregunta, pero de nuevo Jennifer nos está compartiendo y la verdad es que está aportando mucho, gracias Jennifer Angulo, dice, con la pandemia nuestro mercado no debería de haberse afectado demasiado. Los que antes alquilaban o vivían en una casa pequeña y no han perdido su trabajo, su presupuesto bajó y ahora pueden ocupar una casa más grande o al revés, todos los que vienen en una casa grande y perdieron el trabajo tienen menos presupuesto, buscan una casa con presupuesto o un apartamento con presupuesto más bajo. Siempre hay mercado, aunque la pandemia no debería afectar en el momento porque hay transacciones necesarias, impuestas por la circunstancia. Así es, mira cómo hay oportunidades ahora, por ejemplo, en el sector comercial pasa igual, hay personas, hay empresas que tienen oficinas muy grandes y ahora están solicitándonos oficinas más pequeñas, entonces nosotros alquilamos la oficina o la vendemos, oportunidad, las casas igual, los alquileres, muchas personas ahora no pueden pagar las hipotecas, mira, vendo mi casa barata, necesito salir y después quiero alquilarte una propiedad o quiero que me vendas un apartamento de mitad de precio, entonces ahí tienes dos transacciones, o sea, hay oportunidades, siempre hay oportunidades en el mercado inmobiliario, nunca se estanquen, se acabó el mundo, no, la gente tiene necesidades, la gente tiene que moverse y eso es típico siempre en el mercado inmobiliario. También nos preguntan si hacéis diferenciación en el seguimiento a los clientes por segmento, por tipo de cliente o si se realiza el mismo para todos los segmentos, obviamente eso está en el ABC del manejo y perfilado de leads, recomendamos que veáis algunos de los cursos que tenemos en nuestro canal, tienes que personalizar, tienes que personalizar el seguimiento y el trato que le vas a dar al cliente, al tipo de cliente que es, por ejemplo, en la situación que nos han comentado antes un cliente que quiere alquilar dentro de un año, evidentemente ese día perdiste un poco el tiempo en mostrarle el inmueble, pero yo no me voy a olvidar que ese cliente dentro de un año quiere alquilar y lo que voy a hacer es mandarle de vez en cuando píldoras de información para mantener el contacto con él y decirle, mira oye, está evolucionando el mercado, el alquiler que tuviste ahora está más caro o está más barato o vi otra casa que se parece, quizás te pueda interesar y no estoy permanentemente trabajando y dedicando tiempo al cliente, pero de vez en cuando le voy dando recordatorios, ¿por qué? porque dentro de un año tengo un cliente completamente fidelizado, es un ejemplo. No, así es, así es, Javier, esta parte es parte del punto 7 que es, el dinero está en la calle, sal de tu oficina, casa local, o sea, tienen que salir a la calle, o sea, la gente cuando vas a captar tiene que ir a ver las propiedades, cuántas veces yo veo corredores que yo los llamo, mira, tengo un cliente para tu propiedad, ¿dónde queda? Mira, no se nunca ha ido, todos me lo mandaron por email, no señor, tienes que conocer a tu vendedor, tienes que establecer una relación con el vendedor para que sepan quién está trabajando, si no, no te van a la exclusiva, ¿verdad? Y otra cosa importante, en nuestra, por ejemplo, en Remax, te pongo un ejemplo, nosotros no contratamos corredores que trabajan medio tiempo en otra profesión, o se dedican 100% y viven de la profesión, o a nosotros no nos interesa, ¿por qué? Porque imagínese cuando un vendedor o comprado te va a contratar, ellos quieren tener la certeza que tú eres el profesional que dice que eres y que vives de esta profesión, si se entera que tienes otra profesión, créeme, que por ejemplo, un día yo agarro un Uber, esto fue hace un par de años, y el señor que me atiende dijo, ay, yo también soy corredor, y yo, sí, sí, pero también trajo Uber ocho horas al día, entonces, bueno, te voy a hacer un pésimo corredor, porque, y perdonen si alguno hace lo mismo, entonces, porque, o sea, tienes que ser bueno en tu profesión, tienes que dejar y realmente concentrarte en tu profesión para salir adelante, y debes de dedicar ocho horas al día a tu profesión, el corredor que no dedica tiempo a su profesión, no va a ser buen corredor, no vas a vender, ¿me explico esto? Porque a veces los corredores entran a la profesión y dicen, bueno, me encanta, porque yo puedo salir en mediodía, y puedo salir a tal hora, y puedo hacer mi propia jornada, pero con eso tienes que tener mucha disciplina, tienes que realmente estar concentrado, en tu profesión, en tus actividades comerciales, al menos ocho horas al día, si no, no van a ganar dinero, ¿verdad? Como cualquier otra profesión. Así es. antes de seguir con las preguntas y de empezar a resumir el taller de hoy, creo que tenemos un regalo o una promoción para todos los asistentes hoy, ¿no? Para todos nuestros clientes. Sí, yo quiero primero, antes de contar de los premios, a Jennifer, yo creo que le tenemos que dar premios más grandes porque ha sido la que más ha participado, muchísimas gracias. Además con muy buenos comentarios. Muy buenos comentarios, me ha encantado, ese de James Bond, todavía me estoy riendo. Sí, para todos nuestros clientes. Ahora dice, taxistas y corredores, eso está fatal, hay que ser profesional. Así es. Eso uno no puede tener medio tiempo, eso no existe. Gracias. No, me encanta. Jennifer, cuando vaya a Costa Rica necesitamos conocernos definitivamente. Sí, para nuestros clientes de Panamá y Costa Rica tenemos un bono especial para todos los que han participado el día de hoy, por favor contacten a su agente, a su CAM, que estén esperando los contactos. Igualmente, para El Salvador, Nicaragua y Guatemala, vamos a estar haciendo eso. Pregunten, yo asistí al webinar, quiero mi bono, ¿en qué consiste? tan sencillo como eso. Esa es muy agradable. Tan sencillo como eso, o como yo diría, en mis talleres, show me the money, le pueden llamar. Sí. Así que sí, gracias por el espacio, Javier, para comentar que tenemos aún más. Sí. Alberto, no sé, también teníamos una pregunta por ahí que quedó por responder de Jason. No sé si la quieres comentar tú. La de Jason me la perdí. Tengo una. Dice, Jason dice, ¿cómo puedo asociarme o unirme a Remax? Ah, bueno, Jason, ¿en qué país estás? Estamos en todos los países de Latinoamérica, estamos en 110 países del mundo. Ve, aquí en mi pantalla les pongo mi número telefónico y me pueden mandar un WhatsApp o un correo. Pero sí, es muy fácil. Bueno, primero tienes que enviar tu currículum y tenemos que analizarlo, ¿verdad? Y ir a una charla de iniciación, ¿verdad? A ver si le interesa. Porque Remax realmente, realmente no trabajas para Remax. Remax lo que hace es, te ofrece el branding, es digamos una membresía y un equipo de personas que trabajamos juntos para lograr nuestras metas personales. Entonces, lo que decimos en Remax siempre es que estás en negocio para ti solo, pero no estás solo. Es decir, eres parte de una red que te va a ayudar a captar más negocios. En realidad, en la oficina nuestra son 27 corredores y yo no soy el FD, yo simplemente soy el broker que siempre estoy para ayudarlos a que hagan sus negocios y parte de Remax es que usted pueda desarrollar su propio negocio. Es como abrir tu propio negocio, pero con mucho gusto me pueden escribir a mi WhatsApp y con mucho gusto les puedo enviar información. Tenemos otra persona que dice, soy nueva en el mercado inmobiliario y estoy en El Salvador. Capté una propiedad y cuando mostré el inmueble al comprador resultó que el comprador y vendedor se conocían. Hicieron arreglos en el negocio y me dejaron sin mi comisión. Fingieron que ya no harían negocio, no le interesaba y me saltaron. En El Salvador ¿cómo podríamos legalizar y estar seguros de que nuestro trabajo no es por gusto y que todo nuestro trabajo quede votado? Bueno, creo que esa es una situación que no es solo del Salvador y que es inherente a la profesión, que es uno de los riesgos que existen pero que tampoco es como que todo el día le esté pasando este tipo de cosas a la gente. Bueno, eso es muy típico en Latinoamérica, ¿verdad? Y la primera razón que sucede es porque no hay un contrato que amarre el negocio. Lo más importante es que tengas un contrato exclusivo o no exclusivo amarrado al negocio donde usted tenga recurso legal, ¿verdad? Y mira, esas cosas pasan, por eso es la importancia de tener el contrato y tener vendedores serios, vendedores que realmente te van a contratar y respetar tu negocio. Cuando yo vuelo, cuando yo vuelo un vendedor que ya yo veo que me dice mira esa cláusula no me sirve y que mira ¿por qué tantos meses? ¿Y qué pasa si yo vendo la casa? Ya esos son claves y esos son banderas rojas que me dicen tengo que tener cuidado con este vendedor porque este vendedor ya yo estoy notando que no está respetando mi trabajo, él quiere vender la casa él solo. Entonces, ahí es donde tienen que tomar una decisión en el momento de la captación. Por eso el momento de la captación es tan fundamental, tan importante, porque es el momento que tú creas esa relación de venta con ese propietario porque acuérdense que nosotros a veces nos equivocamos en esta profesión. El que paga la comisión es el vendedor, no el comprador. Entonces, tenemos que tener una relación con el vendedor muy, muy amarrada, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, para la persona que hizo la pregunta es, ¿tuvieron un contrato firmado? ¿Tenías un contrato firmado? Claro. Y ahí, si tú no tienes un contrato firmado, o sea, si la, si la, digamos, la profesión o el, el, la certificación de agente de bienes raíces no está regulada, como pasa en El Salvador, tú no lo puedes hacer valer por, por, por una ley de intermediación, pero sí lo puedes hacer valer por un contrato privado de compraventa o de servicios prestados. Entonces, ahí tú te proteges con un contrato privado de decir, este señor me prometió una cosa a cambio de mi trabajo y no me lo está dando. Y le puedes, le puedes demandar. Así es. Y mira, un caso más allá, ve la importancia de los contratos. Bueno, primero para que nos paguen la comisión. Hay países, hay legislaciones donde si uno capta una propiedad sin contrato y publicas fotos de una casa, es por ejemplo, en Costa Rica te pueden demandar penalmente si no tienes una autorización para hacerlo. Entonces, hay que cuidarse mucho. Y imagínese un escenario que ahora yo le llevo un cliente a un corredor que tiene una propiedad y no tenga contrato firmado, vendemos la propiedad, ¿quién me va a pagar mi comisión? El responsable sería ese otro corredor, ¿verdad? Que no hizo su trabajo de tener ese contrato firmado. Entonces, si el contrato es fundamental. Dice, tiene fuerza la ley entre partes contratantes en el documento. Así que, si no le pagan, lo obligas a pagarte por vía civil o por la mala lo puedes llevar a la vía penal. Pero tienes que tener el contrato. Así es. Otra cosa importante, otra cosa, una costumbre que les recomiendo a todos, cada vez que hay un cliente de una propiedad, cada vez que vayan a mostrar una propiedad, registren con el vendedor el nombre del cliente y de su familia. Una visita firmada por el cliente y por el propietario. Y ahí puedes poder reclamar. Así es. Así es. No tuvimos un contrato, comenta ella. Ya paraste la anovatada, ya en el siguiente no te pasa. Sí. El contrato, sin contrato es muy difícil cobrar. Y le cuento que eso pasa mucho. Llega un corredor, a una casa con un cliente y se conocen, comprobar y vendedor se conocen. Eso ha pasado montones de veces en nuestra oficina. Pero con el contrato ya no se pueden escapar. Ya saben, tengo que pagarle al corredor. Alberto, ¿qué más tenemos por ahí? Los comentarios positivos, la gente encantada. Nos están pidiendo, Javier, que si vamos a tener contenido en... Siempre. Siempre lo vamos a subir al canal de YouTube en unos días. Estará disponible y lo pondremos en una entrada en el blog también para que vean el link desde ahí. Sí, las consultas ya son muy específicas y no dejan de llegar. Sí, llevamos 90 minutos de seminario y yo tampoco quiero abusar de Sergio porque igual de repente otro día queremos hacer otro taller con Liz y yo ya no vuelvo ahí. Me hipotecaron toda la tarde. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda de esta porque quedaron un montón de preguntas y nos siguen preguntando. Sergio, eres un rockstar. Gracias. Gran conocimiento. Estoy que te firmo cualquier cosa ahora mismo. Si me quedas... Te la compro ya. Qué profesión. Qué bueno. Muchísimas gracias por aportar y por participar con nosotros y a todos nuestros clientes. En realidad están todos muy, muy, muy emocionados con este webinar. Te felicito, Javier. Excelente. Vamos a Sergio. Muchas gracias a ambos. Les agradezco la oportunidad. Yo creo que esto va a ser un to be continued, Javier, Sergio. Seguro, seguro. Cuando quieran. Con muchísimo gusto. Para eso estamos. Para ayudar y hacernos cada día mejores juntos, ¿verdad? Sí, en el próximo lo que podemos hacer es compartir buenas prácticas y ejemplos de éxito. Claro. Invitamos también a los asistentes a que nos comenten lo suyo. Con muchísimo gusto. Igual, si tienen más preguntas, yo todavía dispongo de tiempo. No hay ningún problema. De registrar el nombre del comprador con el vendedor, ¿cómo funciona? ¿Un mensaje por WhatsApp es suficiente? Entiendo que todavía no. Bueno, yo trato de siempre enviar un correo electrónico y un WhatsApp. Envío los dos. Porque yo quiero que el cliente, y cuando envío el registro, le pido al vendedor que me conteste y que me reconozca ese cliente como mío. Ya, ya, exacto. Porque en Costa Rica, según nuestros contratos, el cliente, digamos que mi exclusiva sacaba en seis meses, ese cliente queda registrado por un año después que mi exclusiva terminó. Es decir, que si el cliente regresara a esa casa dentro del plazo de un año, después que mi exclusiva termine, me tienen que pagar la comisión. Entonces, por eso es que yo registro los clientes para tener esa prueba documental. Sí, también les quiero decir, en nuestros negocios, cuando se trata de referidos o cualquier comunicación con clientes, es importantísimo que todo sea por escrito. O sea, no se confíen por el teléfono. Yo tuve una situación donde me solicitaron una disminución de precio de una propiedad y yo le pedí que me lo mandaran por escrito, esperé que lo recibí, hice la disminución de propiedad, la disminución de precios y resulta que un día me llama la propietaria y me dice, por su culpa, lo voy a demandar porque usted bajó la propiedad sin mi autorización y estoy perdiendo una venta con otro cliente que me enteré que estaba vendiéndola, con otro cliente y era una diferencia de 200 mil dólares y le dijeron, no, no, suave, 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 yo tengo por vía, por vía de email y tengo por WhatsApp donde usted me indicó a mí que bajara el precio de 200 mil dólares la propiedad y incluso me llamó el abogado de la señora y todo, molestísimo que me iban a demandar y yo no, nadie me iba a demandar, yo envié, enseñé mi papelito, mandé, el abogado, disculpe, don Sergio, usted tiene toda la razón y se acabó el tema, tengan todo por escrito, evítense problemas, uno de los problemas más grandes en nuestra profesión es las confusiones, la informalidad, la informalidad, hay que ser profesional, para eso están los correos, para eso están los WhatsApps, usen el método que sea, pero úsenlo, comuníquense efectivamente. Bueno Sergio, te quiero dar de verdad las gracias, yo me he entretenido muchísimo, se me ha pasado el tiempo como si estuviera charlando con un amigo, volando, y encima con tantos amigos participando de nuestra conversación, y bueno, aquí hay dos malos levantadas, no sé si Diego quiere hablar, Diego, si quieres, puedes quitarle silencio a tu micrófono y puedes hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 don Sergio, soy Diego Hernández, saludos, de aquí de Costa Rica, La Sabana. ¿Qué tal Diego? Sí, todo bien, y bueno, creo que un aporte importante, para reforzar lo que don Sergio decía en el punto 4, de filtrar o escoger bien al comprador, en el caso mío, y el del equipo que lidero en este caso, lo que les he comentado a ellos, una forma muy sutil de hacerlo, porque también vi que otros colegas preguntaron, yo siempre pregunto al cliente si ya hizo precalificación bancaria, y entonces, de ahí tenemos tres respuestas, un sí, y ese sí, pues por nuestra experiencia, sabemos si depende el banco, las condiciones que les han dado, si tenemos un no, porque va a comprar de contado, o si nos dicen simplemente no, no he hecho precalificación, y tampoco nos indican que van a comprar de contado, entonces lo que le decimos es, bueno, tenga en cuenta que para la compra de esa propiedad, por ejemplo, si son 200 mil dólares, por poner un ejemplo, la cuota aproximada, que tiene que pagar mensualmente, son 1.500 dólares, y el ingreso que le va a pedir el banco, van a ser 3.500 dólares, el mismo cliente se da cuenta, si califica o no, entonces eso nos ha servido mucho, porque lo más frustrante, en esta profesión, es perder el tiempo, y muchos corredores, creo que coinciden conmigo, que al inicio, si uno no hace este tipo de filtros, se da cuenta, de que eso es... Pero Diego, yo creo que eso te sitúa a ti, como delante del cliente, como experto, como persona profesional, que hace bien su trabajo, y que además le está dando, una información muy útil para ese cliente. Sí, lo que pasa es que, ya con esto termino, y va a ser como un chiste, pero parece, o sea, parece un chiste, pero fue real, una señora una vez, al inicio me dijo, Diego, me gusta la casa, pero si me pego la lotería, se la compro, y de verdad, y de verdad, desde ese día, y eso fue cuando yo estaba empezando justamente, entonces desde ese día, yo dije, algo estoy haciendo mal, y tengo que buscar la forma de filtrar bien, y empecé a implementar esa pregunta, y esas tres respuestas, me han dado, pues el criterio, para poder determinar, si es un cliente potencial o no, entonces, ese era como mi aporte, y felicitar a don Sergio, y al equipo de Encuentro 24 también. Muchas gracias Diego, muchas gracias por su comentario, y lo dejo con esto, la palabra más importante, para un corredor inmobiliario, es la palabra no, ¿por qué no? No acepto el listing, que no sea exclusivo, no acepto una propiedad, o un precio sobrevaluada, no acepto un comprador, que no tiene dinero, como esa que se va a ganar, no acepto tocar mi comisión, no toco mi comisión, ahí no titulo nunca, o sea, tienen que tener ciertos nos, muy claros, para que puedan ser exitosos, ¿verdad? Eso debería ser un punto, tiene que haber puesto ese punto, un no. También ahora Janet se animó a hablar, Janet puedes hablar, si le quitas el silencio al micrófono, Ok, muchas gracias, y buenas tardes a todos, Sergio, de verdad que, ha sido muy clara, tu exposición, y, creo que todos estamos, como en la misma sintonía, ahora que tú lo resumes, con que un no, me parece fabuloso, me siento muy, muy motivada, porque a veces pienso que, cuando le digo a las personas, no, yo no acepto, vender propiedades, que no estén en exclusiva, bueno, a veces me sentía un poco, estricta, pero me encanta, como nos has enfocado, a todos debemos ser profesionales, la pregunta en concreto es, Sergio, cuando tú dices, que firmamos el contrato de exclusividad, y, una vez vencido, el contrato de exclusividad, nosotros, todavía tenemos control, sobre, los clientes reportados, un año más, eso es, eh, algo que está apoyado, por, algún, tema adicional, o es sencillamente, una característica propia, que nosotros podemos colocar, en cada contrato. Ok, gracias, Janet, gracias por su, por su pregunta. ¿De qué, en qué país está usted, Janet? Costa Rica. Ah, bueno, vea, aquí, en los contratos de la cámara, cuando uno, eh, capta una propiedad, ahí, que nosotros usamos, la, o sea, en nuestra empresa, en Remax, usamos los contratos de la cámara, ahí, expresa claramente, que cada, cada cliente, que nosotros le presentamos, al vendedor, eh, queda hasta un año, registrado con el vendedor, hasta después que termina, el, la, digamos, el contrato nuestro, digamos, el contrato terminó en seis meses, y no se volvió a renovar, por X motivo, que, por cierto, siempre trato de renovar mi contrato, ¿verdad? Porque si ya le ha puesto tanto esfuerzo, y no se ha vendido, eh, y está a punto de venderse, ¿verdad? Dependiendo del tipo de propiedad, siempre trato de renovarlo, pero en el caso que no quede renovado, pasan una de dos cosas, o el contrato queda, como no exclusiva, en la oficina, ¿verdad? o, o yo decido no trabajar más con este cliente, porque no es un cliente que, que me agrada, que, que pocas veces pasa eso, eh, entonces, esa cláusula me protege a mí, y si gustas, con mucho gusto, le podemos enviar el machote de ese contrato, para que puedas utilizarlo en tu negocio. Buenísimo. El último, el, la última pregunta, de Andrea, dice, soy nuevo en Remax, trabajo por mi cuenta, administrando casas, y uno de mis clientes murió, murió, antes me había enviado un correo electrónico, donde se compromete a pagarme la comisión a la hora de vender, si él ya no estaba, y que imprimiera el documento como una prueba, ¿creen que lo puedo usar? Creo que sí, ¿no? Eh, bueno, sí. Lo que pasa es que ya no es el propietario. Sí, pero ya no, ese es el tema, ya él no es el propietario de la casa, ya, eh, y todo depende en qué etapa de la negociación estás, entonces, ahora, esa, en Costa Rica, entraría a un, a un proceso de sucesión, ¿verdad? Entonces, hay que ver quién es el heredero, cómo está el asunto, porque lo más probable es que no vas a poder vender la casa ahorita, si la persona ya falleció, salvo que esa persona haya dejado un poder a otra persona, y se pueda completar la venta. Ahora, lo que te aconsejo es, si esa persona dejó un poder, y estás trabajando con esa persona que tiene el poder, entonces, esa persona debería de firmarte un contrato de correduría para la venta de la propiedad, ¿verdad? Y esa parte sí tendrías que consultarlo, yo sé, Andrea, yo sé que estás en una de las clases que llevamos en Costa Rica, así que con mucho gusto podemos hablar de esa parte ya más adelante en privado, pero sí, tendrían que, que legalizar tus servicios, porque puede ser que el que le doy la propiedad no quiera venderla ahora, ¿verdad? O sea, hay que ver la situación, claramente. Pero siempre es mejor que hubiera tenido un contrato firmado en vez de un correo electrónico. Pues nada.